Hoy dos cantantes se van a capilla En la zona roja, Mario Guerrero y Katherine Arellana Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero intentar, jugar, a mi casa Codantes, amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Pájico, rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Pájico, rubi, rubi, rubi Nunca ha cantado en la tele Este es el Dubi Dubi Yo voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Vivo a mi mamá Le digas tu mamá Que deje de leche a mi casa A limpiar Es un único regalo Que si le das un liberón No llora No llora Y en mi libre es una canción Que todos vamos a cantar Ahora 7, 7, 7, 5 para votar Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, rubi, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, rubi, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, mágico, rubi, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, 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 rubi, rubi Lava, lava, mágico, rubi, rubi Si tú quieres bailar, jugar, quitar, cantar, puedes venir a mi casa La idea es compartir y te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero andar, jugar, a mi casa, todas tus amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si quieres cantar, te voy a enseñar, puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá, que regrese a mi casa Desde un único regalo, y era su liderón, no llora, no llora Y en mi libro es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! El tocodoco anda más perdido que Mario Guerrero Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, laba Maki, comi, lubi, lubi, buu, buu, buu Chibi, chibi, chapa, chapa, laba, laba Maki, comi, lubi, lubi, buu, buu Esta canción de Cristina Robás es Chupete